Bueno, tenemos ganas de ganar, eso es evidente. Creo que la sensación que transmite el equipo es buena. La victoria todavía no la hemos conseguido, pero creo que estamos cerca. En los dos últimos partidos estuvimos muy cerca el día de la Almería y el otro día lo tuvimos muy de cara cuando ellos se quedan con uno menos y llevamos marcador a favor de 0-1. Sin embargo, no fuimos capaces de mantener ese resultado, faltando poco tiempo. Se nos imponen incluso por delante, pero luego el equipo tiene reacción y es capaz de empatar en la última jugada del partido. Es cierto que necesitamos ganar porque nos daría mucha tranquilidad, pero ni mucho menos estamos nerviosos. Bueno, yo creo que sobre todo lo que nos falta es no cometer errores. Somos conscientes de que en segunda división el error te penaliza y en eso estamos, en el momento que seamos capaces de no cometer errores defensivos que nos cuesten goles, el equipo va a tirar para arriba. Ofensivamente creo que estamos generando peligro, somos capaces de hacer dos goles jugando como visitante, que eso no es fácil, pero tenemos que empezar a dejar la portería a cero. Bueno, Karim es un jugador desequilibrante, es un jugador de chispazos que es capaz de en el minuto uno hacerte una jugada de gol y en el 90 también es capaz de hacerlo, pero evidentemente los jugadores están más frescos al principio del partido que al final. Ya te digo que no creo que sea un tema físico, nosotros somos conscientes de la situación, coincide que llevamos los cuatro goles que hemos recibido, son más allá del minuto 80 y estamos valorando todas las posibilidades, pero tampoco queremos obsesionarnos con ello, porque si no cada vez que pase el minuto 75-80 te empieza a entrar el miedo. Entonces tenemos que tener tranquilidad, no cometer errores y unas veces esos minutos nos han restado como en estos partidos, sin embargo también nosotros hemos hecho un gol en el minuto 90 y pico que nos ha dado un punto. O sea que el equipo está tranquilo, el equipo está tranquilo porque confían en lo que hacen, confían en sí mismo, el equipo, las sensaciones que transmite creo que son positivas y la sensación que ellos tienen dentro del campo también es positiva. La situación lo único es que los errores nos están penalizando. ¿Por qué te penalizan? Pues porque los rivales tienen jugadores de mucha calidad que si les concedes pues acaban haciéndote oportunidades o acaban generando ocasiones o incluso haciéndote goles. Bueno, piensa que el Cádiz es un equipo con mucho más juego por bandas que juego interior, tiene muchísima velocidad sobre todo con Salvi y claro que hay que proteger las bandas porque es uno de los puntos fuertes que tiene el Cádiz. Sí, evidentemente, un equipo con las ideas muy claras. Un equipo de contraataque, un equipo que no le importa que el rival lleve la iniciativa, un delantero que tiene muchísima movilidad, muchísimos desmarques de ruptura, un equipo que cuando roba es muy peligroso, cuantos más metros tengan para correr, más cómodos se sienten y un equipo que lleva con el mismo estilo de juego varios años con Álvaro Ferbera y que tiene las ideas muy claras, lo que hace, lo hace muy bien y es un equipo que está líder por méritos propios. Lucas Zidane ha entrenado normal, Moi normal y Ñigo normal, los tres están a disposición. Todavía falta un entrenamiento que es el de mañana por la mañana, que no va a ser intenso ni mucho menos porque a la noche tenemos partido pero si queremos disponer de ellos, en principio están disponibles.